Vamos a hablar ahora de lo que pasa en el Perú Profundo. Está con nosotros Cleve Ruiz, alcalde de la comunidad de Tamchillacu, y está con nosotros el señor Segundo Huaycana, que es agricultor. Y nos van a contar lo que está pasando. Esto es en Loreto, ¿no es cierto?, en la región Loreto. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad. En Tamchillacu es un distrito que se ubica en la Amazonía, pertenece a la provincia de Mainas, en la región Loreto, a 45 minutos aguas arriba de la ciudad de Iquitos. Pero está cerca de Iquitos, ¿no es cierto? Ahora tienen 6.000 habitantes, me dice, y ustedes dependen directamente del cultivo de cacao, ¿no es verdad? Sí, exactamente. Nuestra población 6.000, pero en el ámbito de la capital, pero en el ámbito de la jurisdicción tenemos 20.000. El asunto acá va de la siguiente manera. La población depende del cultivo de cacao. Hay una empresa privada que es Tamchillacu, que está operando, de la cual un promedio de 2.500 personas son beneficiadas. De las 6.000 de la población, casi la mitad trabaja. Casi la mitad. Casi la mitad es beneficiada. Y tenemos también el pape, que acá el hermano Guaycama, es parte de esas 400 familias que tienen su labranza. Cada familia tiene dos hectáreas. Entonces, hoy en día se ha sucedido un problemón para mi distrito. No hay la aprobación del PAMA, de parte del Minagri. El PAMA es el programa... De adecuación de manejo ambiental. De adecuación ambiental, claro. Y entonces es un documento que necesita la empresa para seguir operando. Pero está entrampada. Dos años, dice. Dos años. Y la ley dice 120 días. 120 días. Entonces, para estar nosotros acá, ha habido una secuencia. Hay una secuencia. Nosotros tenemos cuatro meses de gestión municipal. Pero ya hemos encontrado un conflicto social al inicio de gestión. Una primera protesta en Tamichaco. Una segunda protesta al aeropuerto de Iquitos. Y una tercera protesta cuando llegó el premier a Iquitos, hace una semana. Entonces, ahí pudimos... Bueno, como alcalde, ¿qué? Yo debo dar la cara por mi pueblo. Claro. Es por ello... Y ahí es donde salta el tema de los conflictos sociales, ¿no? Porque dicen que ahora están... Supuestamente van a ser tratados como delincuentes. Porque si salen a protestar al aeropuerto, están violando la ley. Y según la ley de Alan García, deberían ir presos. El problema es quién castiga a esos funcionarios que un trámite que debió hacerse en 120 días se demoró dos años. Eso deberían ir presos. ¿Quién castiga la incapacidad de funcionarios que tiene el Estado? Entonces, el Estado tiene que promover el desarrollo de todo el Perú. Ahora, es verdad que si no avanza la autorización esta del PAMA, la operación no puede hacerse y por lo tanto la empresa tiene que cerrar. Tiene que cerrar. Se tiene que ir. Tiene que ir. La inversión privada le hacemos correr al Perú. Le hacemos correr. ¿Y cómo quedan mis 2.500 familias? Y hay para indicar cómo nosotros vamos a afrontar estos cuatro años de gobierno, mientras que los recursos de Canon Petrolero en el mes de febrero y marzo, 15.000 soles. ¿Qué vamos a hacer nosotros con 15.000? Son un distrito que tiene 20.000 habitantes. Ah, 20.000 son ustedes. Total, total. Entonces, con un ingreso de 15.000 soles al mes de Canon Petrolero, que es el único recurso para financiar nuestro proyecto, ¿qué vamos a financiar? Entonces, necesitamos alianza estratégica con la empresa privada. Por eso es nuestra presencia acá. Ayer tuvimos una reunión con... Pero, pero, eso es lo que la gente no entiende, ¿no? O sea, que tengan que venir a Lima para arreglar un problema que debería resolver una oficina en 120 días, ¿no es cierto? Que debería. Mira, vinimos un grupo, yo respaldando a los hermanos, en 10 personas, para poder llegar. Pero sería importante que el gobierno se mueva y vaya a nuestra localidad, porque el gobierno tiene recursos para movilizar, y nosotros con los mínimos recursos que tenemos que llegar acá, a que nuestras voces sean escuchadas. Es que ayer se dio la reunión con el viceministro Raúl Molina, y lamentablemente... El viceministro de Gobernanza... De Gobernanza, y el canal de conflictos sociales. Y la verdad, la verdad, preocupado, porque hay una incapacidad de los funcionarios del Minagre. Está el tema enredado. Está enredado. Y esta incapacidad hace que el pueblo, mi distrito, se postergue, se frustre. Pero claro, porque además estamos hablando hace rato de la necesidad de tener proyectos como país, ¿no es cierto? Y de tener cultivos alternativos, en el caso de la coca, y de tener productos emblemáticos como país. Entonces tenemos uno de los mejores cacaos y cafés del mundo. Entonces eso debería ser una prioridad. Y deberíamos estar, los funcionarios del Estado deberían estar buscando dónde están esos productos para promoverlos y apoyarlos. Y es al revés. O sea, la gente tiene que perseguir a los funcionarios para que hagan su chamba. Pero imagínense, imagínense. Ayer tuvimos, este... Vimos una opinión de la Ministra del Ambiente, donde en Madre de Dios se están recuperando áreas con el servicio de cacao. Se está plantando cacao, en Madre de Dios. Mientras que en Fernando Lórez, la ineptitud de los funcionarios hace que no exista, no le den el permiso del PAMA. Y por lo tanto... Ahora, y por qué no, don Segundo, por qué no les dan el permiso, es lo que no entiendo. Por qué demora tanto, qué es lo que... cuál es la dificultad. Ya, quiero explicar. Muy buenos días, señor periodista. Mi nombre es Segundo de Cama. Vengo de la comunidad de Terrabona. Terrabona está a 15 minutos del distrito de Fernando Lórez. Pertenecemos al distrito de Fernando Lórez. Mi preocupación, y quiero realmente hacer llegar mi voz al minagre, porque no dan este pase, ¿no? Los dueños anteriores de la empresa, ellos no han querido o no han tenido la voluntad de cumplir las leyes del país, ¿no? Pero estos nuevos dueños que son ahora, son franceses y son de Singapur. Unos empresarios que han llegado a Tamishiaco, y ellos quieren cumplir la ley. Según sé que los anteriores dueños han cometido algunos errores, ¿no?, que no han querido cumplir, y ellos han vivido, como siempre las autoridades, disculpe que en nuestro país es así, han vivido sobornando, ¿no? O sea, cobraban unas coimas y dejaban... Y dejaban que las cosas se vayan como sean. Que se vayan, que se vayan. Pero los de Singapur y de Francia, ellos no quieren pagar a nadie, no quieren pagar a ningún funcionario para que les dejen laborar, sino ellos quieren cumplir la ley para que la empresa tenga sus documentos jurídicamente. Por eso es que, entonces, ellos, como yo he escuchado al vicepresidente, al viceministro ayer, que dice, hay que ver, pues, si le damos un, este, ¿cómo se dice? Una salida. Una salida y al juez hay que, hay que darle su parrillado, por ahí he escuchado lo que dice, ¿no? Entonces, eso me... Una parrillada para el juez, es lo que propuso como parte de la solución. Sí, sí, algo por ahí. Entonces, la empresa quiere cumplir, ¿para qué? Porque la empresa no quiere vender el cacao acá en Perú. Entonces, para que pueda exportar necesita el PAMA, que se apruebe el PAMA, para que él pueda exportar y pueda pagar un buen precio a los agricultores, ¿no? Yo soy del PAPEL, que es un programa de la empresa, que estamos en 15 comunidades, está este programa, aparte de lo que la empresa tiene su sembrío en Tanshiaco. Entonces, nosotros nos vemos completamente afectados. Claro, que son productores independientes que cumplen ciertos estándares de calidad internacional, ¿no es cierto? Y le venden luego a la empresa que es la que se encarga de exportar, ¿no? No puede comprarnos ahorita, porque no tiene el PAMA. Y nuestra cosecha ya está. Ahora nuestros productos se van a perder. Y todo el esfuerzo que hemos hecho, ahora se está perdiendo ya, porque no tenemos a quién vender. Entonces, señor periodista, por eso es que estamos acá nosotros. Yo especialmente he venido de Terrabona, apoyada por los 450 beneficiarios del PAPEL, porque la empresa ha ido y nos ha dicho, miren, no, la verdad, sentimos mucho, queremos ayudarlos y le estamos ayudando. Mira, la empresa va a cerrar, porque no nos quieren aprobar el PAMA. Y han hecho todo el esfuerzo, han cumplido con todo lo que pide la ley y no quieren... Ahora, ¿pero eso qué va a significar en términos prácticos? ¿Ocurre el cierre de la empresa? ¿Va a ser un colapso para la economía de la zona? ¿Colapso? ¿Y el conflicto social? Y el conflicto social que ya se ha generado. Que se ha generado. Entonces, a raíz de la conversación del día de ayer, lastimosamente, no encontramos respuesta. Y aquí tiene mucha responsabilidad la ministra de Agricultura. Que en su momento, el viceministro nos ha indicado que la reunión de ayer estaba pactada para conversar con ella, pero de manera que ella tiene otras funciones, pero creo que ella debería de la cara. Está en manos ya del Ministerio de Agricultura. Para que se clarifique esto y el emprendimiento de mis hermanos, de Tamshaco, tenga su prosperidad. Tenga prosperidad. Esta empresa ha sido visitada por el congresista de la República en mi distrito. Fue visitado también por el gobernador regional de Loreto, en la cual pudimos ver el trabajo de agroforestería interesante. Y, partiendo de esa iniciativa, la empresa, como gobierno local y como gobierno regional, se va a propiciar el cultivo del cacao a nivel de la Amazonía. Indicar que esa agricultura que hacen los hermanos, agricultura que labra una hectárea de terreno y que al dos años tiene que labrar otra hectárea. Pero en esos espacios que ya no es productivos, donde ellos siembran yuca, plátano, están sembrando el cultivo alternativo del cacao. Entonces, estamos recuperando áreas. O sea, no es que están dañando el ambiente, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Se ha vendido... ¿Por qué antes no se ha sembrado cacao en la Amazonía? Nos han indicado que las tierras son infértiles. Ahora, con la llegada de la empresa y ver la magnitud y el trabajo que va desarrollando, el gobierno distrital, que lidero, el gobierno regional, no, hay que propiciar el cultivo del cacao. Es increíble lo que nos cuentas. Pero, sí, dos segundos para terminar. Mira, más lo que quiero aclararle es una cosa muy importante. Ayer hemos tenido una sesión con el representante de agricultura, con el secretario general y con el vicepresidente del PSM, donde que ellos se han comprometido a apoyarnos. Entonces, nosotros volvemos tranquilos, alegres, ya nos van a apoyar, hemos llegado y nos han recibido bien. Nosotros volvemos... Ni llegamos al hotel, salvo una carta, ¿no? Salvo una carta diciendo que no van a dar pase a nuestro pedido. Entonces, como que hay una... ¿De quién? ¿Del Ministerio de Agricultura o de la propia...? Del Milagre. Del Milagre, del Ministerio de Agricultura, pues. Mira, eso le quiero aclarar. O sea, que ni siquiera hablan entre ellos. O sea, ustedes se reúnen con Gobernanza, con el viceministro de Gobernanza, que ve el tema de los conflictos sociales. Sí, sí, sí. Se ponen de acuerdo en una cosa y el Ministerio de Agricultura dice lo contrario. No, no. Todos estaban en el Ministerio de Agricultura y de Gobernanza estaban en la sesión. Entonces, han dicho, vamos a apoyar, ya dejen nuestras manos. Ni llegamos al hotel, está saliendo la carta diciendo que no, no van a dar pase. Mira, entonces, para mí es una incompetencia. Lo prometen y no cumplen. Bueno, y eso es lo que genera, para los que se niegan a entenderlo y no ven la realidad del Perú, eso es lo que genera los conflictos sociales. Eso genera que la gente se moleste, que la gente vaya a protestar al aeroporto, que la gente bloquee carreteras para que le hagan caso, resuelvan su problema. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a meter bala y meter preso a los dirigentes de todos los conflictos. A quien habría que meter preso es a los funcionarios ineptos, incapaces, que permiten que estas cosas ocurran. A la gente que firma compromisos y no los cumple. Eso deberían estar presos. Y no al revés, esto está de cabeza. Bueno, tenemos que terminar por hoy y vamos a seguir con atención el caso de ustedes y su reclamo. Solamente indicar que vamos a estar nosotros a la expectativa, porque esto ya no, hay un distrito que está pendiente, nosotros como gobierno local, vamos a respaldar sus decisiones y vamos a vivir, vamos a vivir. Pero desde acá invito a la ministra, a la ministra de Agricultura, que se dirija a nuestro pueblo. Que vaya. Que vaya allá, que vaya a nuestro pueblo y conversar con el poblador. El otro día vi una reunión de la Junta de Usar el Agua, no ha ido. No entiendo yo, no entiendo, pero en fin, terminamos. Señor periodista, discúlpame un minutito. ¿Qué va a pasar ahora de nuestra cosecha? ¿Qué va a pasar de los 2.500 hombres que tienen su familia? De nuestros hijos que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a la salud. ¿Qué va a pasar de ellos? ¿Cómo nosotros, como padres, vamos a cumplir ahora eso? Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Por eso, señora productora, a veces hay que pasarse la hora. Se molesta mi productora, porque te pasas de la hora, me dice, ya vamos, que toque el corte. Pero la gente no es oída, pues, en el Perú. Y exitosa es un espacio para que por lo menos le escuchen. Para que por lo menos le escuchen. Yo le estoy pidiendo eso. Discúlpeme usted por haberme pasado otra vez de la hora. Muchas gracias. Así es. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es exitosa.